Muy bien, bienvenidos a todos al seminario de libertad emocional, que ya no sé si es el quinto que doy o algo así. Pero todos los años voy renovando contenidos o ampliando contenidos, entonces este año he añadido una sesión más porque tengo la sensación como que todo lo que explicaba quedaba un poco suelto, le faltaba como un marco donde colocarlo para darnos cuenta de cuáles son las potencialidades de los conocimientos y herramientas que vamos a conocer y aprender. Bien, entonces este año he introducido esta nueva clase que la he titulado Portal a una nueva vida porque en ella voy a hacer una presentación filosófica, es decir, pensando en cuál es la utilidad para nosotros de todas estas herramientas que creo que va a ser interesante para ubicar bien los contenidos que vendrán después. Bien, empiezo primero presentándome, yo me llamo Paco Vinagre, tengo 45 años, aunque no lo parezca, luego llevo un montón de años ya en esto y se ha acumulado un montón de conocimientos y pertenezco a una asociación que se llama Libertad Emocional. Esta asociación nació como una asociación de terapeutas que trabajamos con la emocionalidad, tenemos técnicas para trabajar cualquier tipo de emociones, ansiedades, todas estas cosas y poco a poco nuestro ámbito de trabajo se ha ido ampliando. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos toda la información que vamos acumulando, la ponemos en nuestra web, en libertademocional.es y luego también tenemos un canal de YouTube y un canal de Facebook donde ponemos los vídeos como la clase que estamos grabando hoy, que la tendréis las próximas semanas a vuestra disposición para poder verla y repasar cuando queráis. Aparte de esto, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, entonces tenemos una parte de actividades altruistas que son como esta, gratuitas, y que se pueden organizar para cualquier asociación o incluso empresa que le interese. Nosotros estamos encantados de poder organizar y transmitir la información. Y luego ya tenemos actividades propias, como nuestros cursos de formación, talleres de trabajo, diferentes aspectos, incluso sesiones de terapia individual. Bueno, ya una vez me he presentado, vamos a centrar un poco cuál es el objetivo de este seminario. Y el objetivo fundamental es mostraros que otra visión de la vida es posible, otra visión diferente a la que hemos aprendido en nuestra sociedad. Pero claro, tener esa otra visión de la vida requiere unos cambios. ¿Qué gano yo si tengo otra visión de la vida? Pues gano opciones, diferentes opciones. Si en la mía no sé resolver los problemas que tengo, si tengo más opciones, pues alguna de esas opciones me puede dar la solución. Luego, siempre es interesante encontrar nuevas posibilidades porque me pueden ser útiles para resolver problemas que ahora mismo tengo atascados. Pero, para disponer de esa nueva visión y esas nuevas opciones, lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos cosas. La idea de lo que somos, por ejemplo, si la cuestionamos, puede ser que encontremos nuevas capacidades en nosotros mismos. Porque si lo que entendemos por persona está reducido y hay determinadas cosas que no es capaz de hacer, pues entonces estamos limitados y habrá determinados problemas que no seamos capaces de resolver. Luego, ese qué somos es importante también preguntárselo, cuestionarlo cada cierto tiempo porque vamos descubriendo cosas nuevas y eso nos puede dar nuevas opciones. De hecho, en el seminario vamos a ver que sí, que puede haber nuevas opciones. Que puede ser que no hayamos entendido completamente cómo funcionamos. Y si no entendemos cómo funcionamos, no entendemos cuáles son nuestras capacidades. Todas nuestras capacidades. Y puede que estemos descartando cosas que nos ayuden a enfrentar los retos que nos presenta la vida. Y una vez aprendemos esas capacidades, esos funcionamientos diferentes, pues podemos desarrollar herramientas que nos permitan transformarnos. Convertirnos en otras personas porque hemos activado esas otras capacidades. Esas herramientas, además, si entendemos a fondo cómo funcionamos, nos van a permitir cambiar en cualquier aspecto de nuestra vida. Cualquier cosa. Pero para eso tenemos que entender a fondo cómo funcionamos. Bueno, pues todos esos conocimientos los vamos a ver en el seminario y luego haremos algunas prácticas. Daremos los primeros pasos para poner en marcha esas herramientas que nos permitan el cambio. Pero si no practicamos, está claro que los resultados pueden ser pobres. Aquí lo importante es combinar las dos cosas. Los conocimientos son importantes para estar confiado y saber qué tengo que hacer, pero por otro lado lo tengo que poner en práctica para conseguir los resultados. Y eso en nuestra sociedad, pues tenemos un poco la tendencia a pensar que las cosas se resuelven solo racionalmente. Y no, hay que llevarlo a la práctica. Tú puedes hacer un plano de un edificio, pero si no te pones a construirlo, el edificio nunca se va a ver. Y finalmente, una de las cosas que quiero conseguir en el seminario es que nos divirtamos. Que esto no es algo trascendente, sino que estamos jugando un poco con los conocimientos nuevos que se han obtenido en estos últimos años, que son muy interesantes, que nos proponen muchas posibilidades nuevas, pero que en el fondo, pues bueno, son conocimientos que pueden cambiar. Si juego un poco con ellos y saco algo positivo, pues eso que me llevo. Pero si lo veo como demasiado serio, pues entonces lo mismo, pierdo ese interés o esa ilusión por jugar, por probar esas herramientas nuevas que os voy a proponer. Bueno, ¿por qué me atrevo a hacer esta evaluación o intentar definir un poco o dar pistas de qué somos? Porque eso queda como, ala, eres el grande de los pensadores o qué. Bueno, yo empecé haciendo la carrera de física, en la especialidad de física teórica, allá por los 90. Y, a partir de ahí, luego pasé por varios campos. Lo importante de pasar por varios campos de conocimiento, varios campos de experiencia, es que puedes empezar a unir conocimientos. Lo que ves solo con un enfoque puede que pierda detalles. Y si lo unes con otro, dices, anda, pues esto además me puede servir para... Y empiezas a unir cosas y cuando unes cosas eres creativo. Y aparecen nuevas opciones que antes no se habían pensado. ¿Bien? Y hoy por hoy, en los años en los que vivimos nosotros, tenemos nuevas opciones que antes no existían y no se habían pensado. ¿Bien? Luego, aferrarnos a conocimientos del pasado o subir a personajes a determinados altares y pensar que eso es lo último a lo que se puede llegar, lo que está haciendo es limitarnos. Nuestro proceso de adquisición de conocimiento es un proceso continuo. Siempre estamos adquiriendo conocimiento nuevo. Y ese conocimiento puede cuestionar lo que antes pensábamos. Si no cuestionamos las cosas, no avanzamos. Nos quedamos estancados. ¿Bien? Y si estáis aquí, yo supongo que lo que sentís es un poco algo como yo. Nuestra sociedad está atascada, nos resolvemos, nos quejamos, vemos los problemas, pero ¿y las soluciones dónde están? Pues si no encontramos las soluciones, tendremos que cuestionarnos qué estamos haciendo. O qué hemos asumido como cierto para llegar a las conclusiones que llegamos. ¿Bien? Bueno, pues lo fundamental que yo aprendí en física es que todo tiene su causa. Todo. ¿Bien? En física a veces se utiliza el término azar, pero no significa que no tenga una causa. ¿Bien? Ese azar lo que significa es, la causa es tan complicada que voy a hacer un apaño que se llama probabilidad, que me permite hacer cálculos más rápidos. Porque si no, puede que necesitase unos ordenadores del tamaño del planeta. Como no los tengo, pues bueno, vamos a sacrificar esa actitud y vamos a intentar encontrar una respuesta más o menos aceptable. ¿Bien? Pero la base de la física y de la ciencia es que tiene que haber causalidad. Tiene que haber una causa y una consecuencia. Porque si no hay una causa y una consecuencia, la ciencia no puede actuar. Porque la ciencia lo que está buscando son reglas. Patrones que se cumplen continuamente. ¿Bien? Si el mundo fuese azar, no hay patrones. Luego la ciencia no puede existir. ¿De acuerdo? Eso es lo fundamental que yo saqué de la carrera de física. Después de la carrera de física me metí a hacer una tesis. Y en esa tesis encontramos o empezamos a trabajar con una parte de la física que yo no había visto en la carrera. Porque de hecho es una parte de la física que se empieza a desarrollar a partir de los años 60. Y sobre todo en los 70. Que se llama la teoría del caos. ¿Bien? Esa teoría, os la resumo muy rápido, aunque luego la veremos un poquito más. Lo que nos dice es, en sistemas en los que los elementos dependen unos de otros, no son separables. ¿Bien? En esos sistemas, pequeños cambios provocan resultados muy diferentes. Es lo que se llama el efecto mariposa y es por lo que no podemos predecir el tiempo dentro de 5 días. Cuando miramos en el teléfono, ¿qué va a hacer este fin de semana y es lunes? Tenéis como un 30% de posibilidades de acertar. ¿Bien? Porque esos sistemas me están limitando. A mí en la carrera lo que me explicaron principalmente eran sistemas lineales. Es decir, una causa-consecuencia y es solo una línea, no hay más opciones. Y si modifico un poquito este punto, me lo llevo un poquito para arriba, un poquito para abajo, bueno, su evolución se moverá un poquito, pero muy poquito. Estos sistemas, los caóticos, lo que te dicen es, si estás en este punto y lo mueves un poquito, en vez de acabar aquí, que es donde tú querías, acabas aquí, totalmente diferente. ¿Qué implica eso en nuestra vida? Pues cosas muy importantes, que pequeños cambios, que aparentemente dirías, qué tontería, eso es nada. No, no, ese nada te puede generar unos resultados absolutamente diferentes. Y luego vamos a ver, cuando lo llevamos al mundo real, qué significa eso. Luego resulta que después de la carrera me encuentro con algo que no me explican en la carrera y es fundamental en el mundo real. Porque lo que me explican en la carrera son simplificaciones del mundo real. Es decir, no son el mundo real, es lo que me permite a mí hacer cálculos suficientemente buenos. Y es útil, porque la tecnología que tenemos está basada más o menos en esa linealización, en esa simplificación. Después de esa tesis me metí en el mundo de la informática y el mundo de la informática lo que obliga es a generar estructuras lógicas muy estrictas. Es decir, el ordenador, si tú programas mal, te va a decir, error. Y no puedes discutir con él, no le puedes decir, venga, que tampoco ha sido para tanto, sácame el resultado que yo quiero. ¿Qué es lo que hacemos con las personas? Y por eso nos pensamos que somos lógicos cuando argumentamos con otra persona porque le podemos hacer cambiar de opinión. No, el que es lógico es el ordenador. Y si tú lo has puesto mal, está mal, hagas lo que hagas y digas lo que digas. ¿Bien? Y da igual que cambies el término, le des 20 vueltas. No, si lo has escrito mal, está mal. ¿Bien? Y esto es algo que vives en tus carnes solo en la informática. Porque liarte a gritarle al ordenador, así de veces, pero en el fondo eres tú el que lo ha hecho mal. ¿Bien? La informática es la manera de asegurar que seas lógico hasta el límite. Cosa que no se había hecho nunca antes. ¿Bien? Solo algunos matemáticos. Porque es muy difícil mantener una lógica solo con el cerebro porque nuestro cerebro tiende a engañarse. ¿Bien? Luego, si pasas por la informática, tu cabeza empieza a funcionar de otra manera. Y ya te empiezan a chirriar muchísimas ideas que te han contado. Porque no son lógicas. O hay una lógica que no encaja. ¿Bien? Además, trabajando en esa tesis de la teoría del caos, tuve que utilizar unos programas de informáticos que se llaman redes neuronales. Que son programas que se desarrollaron para simular el funcionamiento del cerebro. Y resulta que esos programas han llegado al límite, ahora mismo, de que nos pegan palizas al ajedrez. Que el Go, que se suponía que era el juego por excelencia humano, porque tenía que contemplar un montón de variables que los ordenadores no podían contemplar, ya nos han apalizado en el 2016. En el 2017 nos apalizan al póker, que se supone que es un juego de engañar al otro. También nos ganan al póker. Pero es que nos ganan también en diagnósticos médicos. Hay sistemas basados en redes neuronales que son capaces de diagnosticar mejor que un médico. Hay sistemas basados en redes neuronales que son capaces de traducir a texto lo que tú estás diciendo. Pero ya también los hay capaces de traducir entre idiomas en el momento. Luego, esas redes neuronales tan tontas, esos programas, resulta que están diseñados para aprender y que cuando les enseñas empiezan a funcionar como nosotros. O sea, que nuestro cerebro no es que sea tan único, sino que somos capaces de simularlo con cosas que son materiales inanimadas. Eso también da mucho que pensar. Porque nosotros venimos de una civilización que piensa en la dualidad. Existe el cuerpo, existe el alma, existe el espíritu, existe otra cosa importante que le damos un montón de cualidades, que se las damos y se las quitamos cuando nos da la gana. El espíritu es el que piensa. Pero solo si piensa bien, si no es el cuerpo el que piensa mal. El espíritu es el que nos anima y que nos da las emociones positivas, las negativas son del cuerpo. Yo estoy dentro de esto. Eso del espíritu, pues, habría que hacer algún experimento por lo menos para comprobarlo. Pues curiosamente, cuando empezamos a trabajar con esas redes neuronales, empezamos a darnos cuenta que nuestras habilidades maravillosas nos las pueden copiar las máquinas. Que si enseñamos a las máquinas como nos enseñan a nosotros y las programamos como funciona nuestro cerebro, son capaces de hacer lo mismo que nosotros. Eso está muy bien. Porque las máquinas tienen causas y efectos. Luego significa que nuestro cerebro también tiene causas y efectos. Y si existe una causa y un efecto, puedo saber qué está pasando y puedo modificarlo. Si no conozco las causas, no hay manera de modificar las cosas. Pues todo esto se junta, ya os he adelantado un poquito, cuando me meto ya con el tema, pues en el 2009, cuando yo empecé con esto, con los temas de psicología y neurología. Cuando vienes de la informática, conoces las redes neuronales, si te metes en psicología, esto es súper simple. Es súper simple. ¿Te parece? Hombre, el cerebro está funcionando como un ordenador. De hecho, en las redes neuronales hay que ajustar un parámetro cuando se aprende, para hacer que la neurona reaccione más fuerte o menos con respecto a ciertos datos. Cuando empiezas a estudiar un poco de neurología y psicología, dices, anda, pero si ese es el mismo papel de las emociones. Las emociones lo que hacen es que reaccionemos con más intensidad o menos ante determinados estímulos. O sea, que hasta las emociones están incluidas dentro de la programación. Pues puede ser que sí. Puede ser que sí. Y cuando coges toda esa información y la juntas, entonces el comportamiento humano empieza a ser muy lógico. Muy lógico. Y el funcionamiento del cuerpo también empieza a ser muy lógico. Cuando no tienes toda esa información, entonces, claro, son cosas mágicas. Porque no entendemos exactamente cuál es la cadena de causas y consecuencias. Bueno, pues hasta aquí era lo que yo he explicado otros años. Y este año he añadido una parte nueva, que es la filosofía. La filosofía en el sentido de preguntarnos por las cosas que nos afectan. Es decir, de llevar a la práctica todos esos conceptos en nuestro mundo real. Ese que queremos cambiar y queremos mejorar. Y la filosofía aporta dos campos interesantísimos para juntar con todo esto. Porque nos permite cuestionar muchísimas cosas. El primer campo es la epistemología. La epistemología es el estudio de cómo obtenemos el conocimiento. Y ese estudio nos da limitaciones al conocimiento. A nosotros casi nos han educado pensando que a través de la razón se puede llegar a todo el conocimiento del universo. Solo tienes que pensar bien. Entonces, el que mejor piensa es el que está más cerca de las soluciones. Bueno, cuando te pones a mirar de verdad lo que hay detrás del conocimiento, pues esos mitos empiezan a caer. Porque es que el conocimiento tiene sus propias limitaciones. No se puede demostrar todo. Eso está dentro de los límites del conocimiento. Y si no lo puedes demostrar todo, entonces tu idea de que a través de la ciencia o a través de solo la lógica puedes explicarlo todo, empieza a tambalearse. Ya me meteré un poquito más a fondo luego en esto. Y la otra parte es la ontología. Aquello que se preocupa por lo que somos. Las cualidades que tenemos. Y hay que incluir también esa parte. Para darnos cuenta de si todo esto que podemos sacar, todo ese conocimiento que podemos sacar de ahí, nos es útil. Si realmente va a resolver algún problema en mi vida. Y también analizar la ontología me va a servir para darme cuenta de qué limitaciones me impone el mundo real. Este en el que vivo. Dependiendo de cómo sean las fuerzas, las interacciones, aquello que hace que mi cuerpo funcione como funciona, yo voy a poder hacer unas cosas o no. Luego, si no entiendo cómo funciona el mundo, no sé cuáles son mis límites. Y entonces, o puedo estar más limitado de lo que debería, o estoy pensando que puedo conseguir cosas que son imposibles. Luego, hasta que no unamos todo ese conocimiento, resulta difícil dar una visión de conjunto. Y eso es lo que pretendo hacer en lo que nos queda, en la hora y pico que nos queda de clase. A ver si lo consigo. Y no soy muy pesado. Bueno. Importantísimo. Yo voy a cuestionar muchas cosas. Es decir, voy a coger conceptos que teníamos súper claros y voy a generar dudas sobre esos conceptos. Bien. Normalmente, cuando en una discusión no se llega a un acuerdo, no es porque la gente sea tonta y no se dé cuenta de los argumentos del otro. El problema viene de que cada uno parte de unas premisas. Es decir, esto es cierto y a partir de aquí deduzco. Y lo que solemos hacer es enzarzarnos en las deducciones. Cuando las deducciones, si eres mínimamente lógico y todos lo somos, están bien. El problema es que has tomado como cierto. Por ejemplo, si yo tomo como cierto que el ser humano es malo por naturaleza, sacaré unas conclusiones de cómo debe ser mi sociedad. Si yo parto de la idea de que el ser humano es bueno por naturaleza, sacaré otras conclusiones diferentes para mi sociedad. ¿Las conclusiones están mal? No. Son acordes a la premisa. El asunto es, ¿el ser humano es malo por naturaleza o es bueno por naturaleza? Eso es lo que hay que analizar. ¿Bien? Pues normalmente eso no se hace porque hay implicaciones emocionales. Porque cuando uno dice, el hombre es malo por naturaleza, en el fondo está diciendo, es que yo he tenido muchas experiencias así. Y si me lo cuestionas y me dices, no, el hombre es bueno, yo me siento incómodo, muy incómodo, con mucho miedo. ¿Cómo que es bueno si a mí me han maltratado en mi vida? No puede ser bueno. ¿Bien? Y entonces me aferro a ese principio. Que puede que no tenga demasiada lógica, pero en mi experiencia sí. Y esos suelen ser los problemas que tenemos. Esta es una frase que me ha gustado de una filósofa española, Marina Garcés, que dice que el maestro en filosofía, ni a diestra, no forma ni a diestra. Libera. Libera de lo que nos impide pensar. El verdadero maestro es, en última instancia, el maestro que nos libera de la tutela del maestro. Es decir, la filosofía real es escoger lo que me han contado y cuestionarlo. No porque me lo hayas contado tú va a ser cierto. Pero eso sí, tendré que hacerlo con un poco de idea de que estoy haciendo. No es simplemente cuestionar por cuestionar, sino decir, vale, si tu lógica, tu argumentación está bien, vamos a ver esto de aquí arriba. Esto que tú has supuesto. ¿Se sostiene? ¿Puedo encontrar evidencias de que esto es así o encuentro evidencias de que no es así? Y eso fundamentalmente es lo que vamos a estar haciendo en el seminario. Pero antes de seguir, os hago esta pregunta. ¿Cómo os sentiríais si lo que sabéis sobre un tema importante estuviese equivocado? Yo os pongo un ejemplo. Es obvio cómo se tienen que utilizar los urinarios públicos. Esa imagen, lo mismo, hasta os despierta alguna sensación. Es decir, ir en contra de lo obvio. ¿Cómo os hace sentir eso? Cómodos, incómodos. Os voy a poner un vídeo. Y luego vamos un poquito más a fondo. Un grupo de científicos puso a cinco monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos estiraban agua a los que estaban en el suelo. Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a combos. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono, y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarrado a combos. Después de más golpes, el azul ya no subió a más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, un cuarto, y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de cinco monos, y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería, no sé, las cosas por acá siempre han sido así. Entendemos la idea, ¿no? Bien. Nuestra educación provoca miedo al cambio, miedo a estar equivocado. Y eso se refleja incluso en operaciones matemáticas. Hay experimentos en que les ponen a hacer una operación matemática muy simple, que es calcular un porcentaje de votos en tu partido, si resulta que el otro partido que no es el tuyo va ganando, tu subconsciente empieza a trampear. Y no haces bien las operaciones matemáticas. Bien. Incluso hay otros estudios que muestran que tenemos un sesgo anti-creatividad muy grande, incluido en las personas que dicen que no, que ellos aceptan la creatividad sin ningún problema. ¿Por qué? Porque, ya os lo voy adelantando, lo que manda principalmente nuestro comportamiento es la emoción. ¿Qué me hace sentir una situación? Si me hace sentir mal, tiendo a evitarla. Si me hace sentir bien, tiendo a repetirla. ¿Bien? Pues, los pensamientos también me generan emociones. Y, por tanto, voy a tender a cambiar mis comportamientos con respecto a qué emociones me provocan. ¿Bien? Entonces, en este caso, tenemos que tener muy en cuenta que yo os puedo dar ahora muchos datos que chocan contra lo que creéis. Son datos de últimas investigaciones. Si nosotros tuviésemos solo una mente súper lógica y súper racional, pues no hay ningún problema. Cogemos las últimas investigaciones, comprobamos datos, vemos cuáles son los que mejor cuadran con el modelo y descartamos los que no nos sirvan. Pero el cerebro no funciona así. El cerebro tiende a defender aquello que le hace sentir cómodo, confiado y rechazar todo aquello que genera incertidumbre. Si estamos educados a creer que lo que nos enseñan es palabra de Dios, porque lo que nos enseñan realmente lo hacen de una manera que parece mágico, no un proceso de equivocaciones que al final me llevan a encontrar aquello que mejor encaja, pues ese tipo de educación lo que me hace es que tenga miedo al cambio y a estar equivocado, porque entonces hay consecuencias. Y eso nos va a pasar durante todo el seminario, o sea que ya voy adelantando posibilidades. Otra cosa que quiero recalcar muy importante es que todo esto que os voy a contar está basado en la experiencia que tenemos en la asociación que hemos ido almacenando al cabo de estos años. Pero todas estas implicaciones también dependen de mis limitaciones. Esas emociones que os he dicho antes que existen yo también las tengo y hay cosas que me van a hacer sentir bien y hay cosas que me van a hacer sentir mal. Yo intento que no me afecte demasiado, pero sí que voy a elegir determinadas historias porque me encuentro mejor con ellas y tiendo a creérmelas y rechazo otras porque no me gustan. Y todo eso va a depender de mis miedos, de mis necesidades, de mis gustos, mis estudios, mis capacidades. Luego, esto en ningún caso es la verdad. En ningún caso. porque seguro que he escogido los datos de manera sesgada que me lleven a donde yo quiero ir. Ya es vuestro papel pues encontrar esos datos y decir a ver, ¿cómo los interpreto yo? ¿Me convencen? ¿No me convencen? ¿Experimento? ¿Y si funcionan? Pues bueno, saco mis conclusiones. ¿Vale? De hecho, este tema de la verdad es tan controvertido que incluso tenemos frases de Bertrand Russell, un gran matemático, que dice que si un hombre os dice que posee la verdad exacta sobre algo, hay razón para creer que es un hombre equivocado. Y esto lo dice un matemático. Se supone que las matemáticas dan verdades inamovibles, eternas. Y este otro hombre es Alejandro Jodorowsky, un artista que tiene sus sistemas también de trabajo con las emociones. Y dice que verdad es lo que es útil en un momento dado, en un lugar dado y para un ser dado. Ya me encaja bastante bien porque lo veremos luego. Nuestro mundo es un mundo en evolución continua. Luego, las cosas están cambiando. ¿Qué significa que algo sea cierto? Algo es cierto en un momento dado con una foto fija. Si esa foto cambia, ¿qué es lo cierto? De hecho, incluso, hasta podemos estar sobrevalorando eso de la verdad. ¿Por qué quiero que las cosas sean verdad? Para no equivocarme. Si es solo por eso, me estoy perdiendo muchas cosas. porque cuando me equivoco descubro cosas nuevas. A mí me pasa como Oscar Wilde, cuando la gente está de acuerdo conmigo siempre, siento que debo estar equivocado. Entonces, tengo como una salvaguarda ante ese estado de estar convencido totalmente de las cosas porque si me cuestionan o veo hay muchas personas que no son muy críticos, pues entonces siento que tengo que darle otra vuelta a lo que pienso. A ver si me he equivocado en algo. Bueno, por tanto, sería ir en contra de cómo funciona vuestro cerebro si yo os intentase dar un montón de datos racionales para machacar todo lo que tenéis dentro y deciros esto es la verdad. Porque vuestro cerebro va a decir ni de coña y se va a cerrar. Entonces, lo ideal sería plantear este seminario como un juego. Es decir, nos estamos inventando una realidad nueva, otro mundo diferente, no es este. Un mundo del que vamos a ir descubriendo reglas y vamos a sacar conclusiones y vamos a ver qué opciones existirían en ese mundo. Y luego, pues cada uno que decida si le gustaría intentar comprobar en este si eso que hemos deducido puede llegar a funcionar. ¿Vale? Muy bien, pues entonces, ¿cuál va a ser el programa del seminario? Lo primero, vamos a trabajar con las cuestiones fundamentales. Esta parte filosófica en la que entraremos ahora. El próximo día empezaremos a ver cómo funciona nuestro cerebro y cómo se reprograma nuestro cerebro porque esos programas son la base de todo nuestro comportamiento pero también del funcionamiento físico de mi cuerpo y también de mis relaciones que eso lo veremos también las relaciones y qué papel tiene la sexualidad en las relaciones y en mi vida en la salud que yo tengo en mi vida. También veremos cómo afectaría una educación emocional en el desarrollo de las personas porque la que tenemos ahora es basada principalmente en la racionalidad. ¿Qué cambios podría haber en la sociedad si hiciésemos esa transición de esa educación racional a una emocional? Y finalmente veremos que como os comentaba nuestro cuerpo también reacciona ante lo que procesa nuestro cerebro. Que tenemos enfermedades que se definen como psicosomáticas es decir que el cerebro es el que está generando los cambios en el cuerpo y que si todo eso tiene una lógica de causas y consecuencias es abordable la sanación de esos problemas. Si no tiene lógica si es azar está claro que no podemos hacer nada pero si hay una lógica y es el cerebro el que está haciendo que mi cuerpo cambie y yo sé y yo sé cómo trabajar con mi cerebro cómo reprogramar mi cerebro también puedo conseguir que mi cuerpo sane. Bueno, pues una vez hayamos asentado todos esos conceptos pues lo siguiente que nos toca es practicar y entonces veremos unas herramientas básicas para trabajar con las emociones con nuestras creencias quitarnos miedos luego entrando más en profundidad cómo sanamos nuestras relaciones y cómo sanamos un duelo es decir cómo hacemos que el dolor que sentimos se libere salga de nuestro cuerpo. También habrá otra clase para que nos demos cuenta de que la consecución de objetivos depende muchísimo de cómo procesa la información nuestro cerebro cómo procesa la realidad y cómo nos procesa a nosotros mismos a nuestras capacidades porque si nuestro cerebro siente que no valemos pues lo normal es que no intentemos cosas o si las intentamos estamos tan inseguros que tenemos mucho porcentaje de que salga mal. Luego ser exitoso depende muchísimo de cómo está configurado el cerebro. Y por último veremos pues si esa argumentación que hemos hecho del enlace cuerpo-mente existe y sabemos cómo cambiar nuestra mente pues entonces tendremos que ser capaces de tratar la enfermedad también por lo menos las psicosomáticas. Bueno pues se acabó la introducción vamos a meternos en jaleo y ya que lo último que hemos añadido es esta parte filosófica de la ontología y la epistemología vamos a entrar primero por la parte ontológica es decir el preguntarnos qué somos lo que pasa que empezar a preguntarte qué somos en filosofía es un dolor un dolor porque vamos a empezar con el ser con el no ser con lo que puede ser o lo que no puede ser y todas esas cosas y nos vamos a atascar va a ser muy complicado de hecho encontré esta frase de Daniel Dennett que resume lo que yo siento con la filosofía la filosofía para mí es muy importante porque es esa como lo que puede unir todos los campos de conocimientos que vas adquiriendo que le da ese marco de integración pero lo que suele ocurrir en filosofía nos lo resume Dennett otros indican que mi resistencia a usar la terminología filosófica estándar para discutir esos asuntos a menudo me crea problemas los filósofos tienen dificultades para imaginarse qué estoy diciendo y qué estoy negando mi negación a jugar con mis colegas es deliberada desde luego ya que veo la terminología filosófica estándar como algo peor que inútil como un gran obstáculo para el progreso ya que se basa en muchos errores luego vamos a prescindir de todos los temas estos de el ser el no ser y nos vamos a centrar en cosas básicas que podemos ver todos claramente y que la lógica es muy sencilla en vez de irnos a esa pregunta del qué somos vamos a ir a otra pregunta y de ella vamos a intentar deducir eso de qué somos añadiendo información la pregunta que os propongo es ¿cuál es el sentido de la vida? y hay personas que le han respondido como por ejemplo John Lennon que cuenta una anécdota en la que dice que cuando yo tenía cinco años mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida cuando fui a la escuela me preguntaron qué quería ser cuando yo fuera grande y yo respondí feliz me dijeron que yo no entendía la pregunta y yo le respondí que ustedes no entendían la vida esto es un tema muy importante porque a veces si confundes la pregunta está claro que la respuesta no te va a encajar y como te equivoques de pregunta y empieces el camino vas a acabar muy lejos de donde tenías que llegar la respuesta de Lennon es interesante por la anécdota pero en el fondo no es nueva ya Aristóteles en sus tiempos decía que la felicidad es el propósito de la vida el objetivo y fin de la existencia humana o sea que en el fondo el sentido de la vida es sentirme feliz sentirme bien y aquí ya tenemos una pista sentir no pensar sentir sentir bien ¿cuál es el origen de ese problema? ¿por qué no somos felices? si ese es el objetivo ¿por qué no lo hemos alcanzado ya? con toda la gente inteligente esta que ha habido a lo largo de la historia ¿qué pasa? bueno aquí tenemos a Jiddu Krishnamurti que tiene una historia muy curiosa Jiddu Krishnamurti es un pensador filósofo indio que fue recogido allá por 1909 en unas playas ahí en la India por un grupo que se llamaba Sociedad Teosófica que era una sociedad que apareció en el siglo XIX pues intentando crear una nueva sociedad bien pues le educaron con toda la información de los grandes maestros filosóficos espirituales y tal porque él iba a ser el destinado a dirigir a esa sociedad para lograr una transformación del mundo bien bueno pues el hombre al final después de dos años de ser el jefe renunció disolvió la sociedad y dijo es que esto no hay manera de conseguirlo y eso que le habían educado con todo ese conocimiento antiguo ya con su montón de años lo que decía es que el sufrimiento el dolor lo que nos aparta de la felicidad se debe al desorden de nuestra mente y el problema del desorden de nuestra mente es que no sabemos corregirlo porque no sabemos cómo funciona la mente esto es una conversación de los años 80 luego llevamos ¿qué? dos mil y pico años o más hablando sobre cómo ser felices y resulta que la clave para ser feliz no la conocemos no sabemos cómo funciona nuestra mente y parece ser bastante cierto aquí tenemos a Richard Resta un neurólogo que dice que más del 90% de lo que se ha aprendido sobre el cerebro humano se ha producido desde 1997 y dice ¿por qué? pues porque antes no podías ver a un cerebro vivo funcionando antes si querías mirar un cerebro lo mirabas de un muerto o de alguien que tenía un problema y le tenías que operar pero a partir de 1997 tenemos aparatos como la resonancia magnética que nos permite ver el funcionamiento del cerebro ¿qué partes del cerebro están más activas y cuáles están menos activas? y ahora ya tenemos cosas como la optogenética en la que podemos coger neuronas específicas meterles un gen para luego poder activar la neurona y desactivarla a través de la luz de un láser o sea ya tenemos cosas increíbles que ya os comentaré más adelante ¿vale? pero lo peor no es eso lo peor no es que el 90% de lo que sabemos ahora se haya obtenido desde el 2000 estaría muy bien el problema es que el 80% o más del 80% de lo que se creía antes de 1990 es falso de lo que se creía sobre el cerebro sobre cómo funcionaba es falso luego ya tenemos una por lo menos mira a mí me da una tranquilidad digo o sea llevamos 2000 años pensando para ser felices no lo hemos conseguido pero porque lo estábamos haciendo mal no porque no se pueda ¿bien? pues es una ilusión y después si ahora empezamos a comprender cómo funciona el cerebro lo mismo encontramos opciones nuevas oportunidades ¿vale? pero además me están diciendo por qué no lo han conseguido antes muy bien ¿de verdad podemos ser felices? si el sentido de la vida es ser feliz y no puedo ser feliz a tomar por saco el sentido de la vida todos jorobados ¿no? por tanto necesitamos para completarnos que esa posibilidad de ser feliz exista y esto es algo que se ha venido tratando por la humanidad en toda la historia de hecho es la base de los grandes mitos esa posibilidad de ser feliz la posibilidad de ser feliz te la da sobre todo el que tú tengas el control sobre tu vida y en los grandes mitos teníamos siempre tres personajes primero el hombre que era el que estaba predestinado por los dioses y era el que se comía su destino sí o sí por lo tanto no tenía control sobre su vida ¿podía ser feliz? difícilmente si no tienes control sobre lo que te va a pasar ¿cómo lo vas a evitar? si eso te lleva a sufrir después había otro tipo de personaje que era el héroe héroe que es más que hombre pero menos que Dios y el héroe era capaz de modificar su destino pero siempre favorecido por un Dios si en algún momento perdía el favor del Dios el héroe caía ¿por qué? porque el Dios era el único que era libre el Dios era el único que podía decidir qué iba a pasar el héroe en el fondo era un humano favorecido por el que podía conseguir que lo que él quería ocurriera ¿bien? luego de fondo de todo esto siempre tenemos ese concepto de divinidad divino es aquello que está por encima de las leyes naturales que puede cambiar las cosas lo que va a ocurrir sea lo que sea en todas las historias de estos mitos existe el camino del héroe es decir ese paseo que se tiene que pegar el héroe desde su casa a los confines del mundo luchar con no sé cuántas cosas y tal para conseguir llegar a su destino o cambiar su destino ¿bien? en ese camino del héroe lo que va aprendiendo el héroe es cómo funcionan las cosas de ese caos que era su vida empieza a ordenar cómo funcionan las cosas descubre los patrones pero siempre bajo el favor de una divinidad si no no lo logra ¿bien? pero fijaos lo que está descubriendo es del caos en el que vive que no sabe resolver llega al cosmos que es la organización el orden de todo pero claro es que el orden entonces implica una predestinación he ganado algo antes era un caos ¿vale? no podía conseguir mi objetivo porque no entiendo nada bien pero ahora que lo entiendo las cosas son como son hay un destino no puedo escaparme este tipo de mitos todos todos implican la predestinación e implican que para escapar de ella necesitas poderes sobrenaturales necesitas a la divinidad porque tienen un concepto de los patrones lineales detrás de una cosa pasa una cosa y solo una cosa y solo puede pasar eso si la realidad es así está claro que para ser felices necesitamos que un Dios nos bendiga y nos vaya arreglando el camino porque si no como esté en nuestro camino el desastre no podemos hacer nada no hay manera de escapar ¿bien? esta es la gran tragedia griega por tanto sin divinidad no hay libertad porque el Dios es el único libre el único que puede cambiar las cosas todos los demás estamos jorobados ¿bien? de verdad esto es así porque si es así es súper triste claro es el gran problema vamos a analizar un poco qué significa ser libre o utilizando el palabra tener libre albedrío tener libre albedrío lo que implica simplemente es poder cambiar las cosas que preveo poder modificarlas ya está con eso tengo libre albedrío yo quiero conseguir este objetivo y entonces puedo tomar decisiones y acciones que me llevan al objetivo lo consigo veo que me puede pasar algo que no quiero tomo decisiones y acciones que logran que evite ese desastre o ese dolor ¿bien? en nuestra realidad eso es el libre albedrío no necesito nada más no necesito poderes divinos simplemente poder predecir qué va a ocurrir y poder evitarlo ¿bien? bueno vamos a analizar un poco más a fondo qué condiciones son necesarias para poder tener libre albedrío ¿bien? lo primero tiene que haber unas condiciones físicas el mundo tiene que ser de una manera determinada ¿vale? si el mundo fuese todo azar pues entonces no sería capaz de prever nada de lo que va a ocurrir ni podría cambiar nada porque todo es azar ¿bien? ahí no habría sentido luego para poder ser libre primero necesito que en mi universo en mi realidad exista la causalidad que si yo hago algo hay una consecuencia y esa consecuencia es la que yo he previsto antes y sé que las cosas pasan porque anteriormente he observado que pasan luego de lo que yo aprendo sé que hay una serie de patrones que se repiten y por lo tanto puedo interferir en esos patrones bien lo primero que necesitamos es la causalidad el azar no nos resuelve absolutamente nada nada ¿bien? el azar es como meter de nuevo a un dios ahí en medio porque encima al azar ni le puedo rezar ese sí que no no me apaña ¿bien? lo siguiente que necesito es que en la realidad puedan existir diferentes opciones porque claro si solo es una única vía vale sí sé lo que va a venir pero ¿puedo hacer algo? no si no hay diferentes opciones no hay libertad ¿bien? y lo tercero es que el universo permita la automodificación es decir que él mismo pueda modificarse generar nuevas opciones nuevas posibilidades y esta es la parte complicada de aceptar porque no venimos de esa cultura nosotros pensamos que el universo funciona él solo como un reloj ¿bien? y para ser libres nosotros necesitamos porque nosotros formamos parte del universo y cumplimos sus reglas que el universo sea capaz de automodificarse que sea capaz casi de ver las opciones que tiene y tomar la acción de elegir una eso desde el punto de vista físico luego necesitamos otras cualidades mentales la primera ser capaz de predecir las cosas es decir que podamos percibir el mundo que podamos extraer los patrones y por lo tanto decir si pasa esto pues entonces podrá pasar esto otro y aquí vamos a tener problemas en nuestra neurología es decir cómo funciona mi cerebro me va a dar limitaciones de hasta dónde puedo llegar en esa predicción pero la epistemología también me da otras limitaciones ¿puedo alcanzar todo el conocimiento conocerlo todo? pues si no puedo entonces estoy limitado en mis predicciones tendré que verlo lo siguiente que tengo que poder conseguir es que mi mente me dé la solución al problema porque una cosa es saber qué va a pasar y otra cosa es saber qué tengo que hacer para que no pase y de nuevo ahí entramos en el tema de la neurología es decir ¿es mi mente capaz de resolver cualquier problema aunque sea muy complejo? y en el tema de la epistemología todos los problemas son resolubles puedo encontrar la solución a todos los problemas y por último y esta es una parte yo creo que bastante novedosa es que para que tú seas libre las opciones que tengas para elegir te tienen que dar igual tienen que tener el mismo valor emocional si no no eres libre no tiene sentido plantear por ejemplo la elección entre por aquí mueres y por aquí vives ¿hay libertad en esa decisión? va a ser que no lo que puede haber libertad es ¿quieres tarta de chocolate o tarta de fresa? bueno me da un poco igual pero si solo me gusta el chocolate tampoco es libre es que esa no la quiero no tengo opción solo tengo una no soy libre ¿bien? y este es un tema principalmente psicológico podemos sentirnos prisioneros y que haya opciones pero si emocionalmente la única que yo puedo aceptar es la que no quiero además no puedo ir a ningún sitio ¿bien? pues tenemos unas pocas cosas que analizar para saber si realmente existe el libre albedrío y hasta dónde ¿bien? y os dejo la pregunta ¿son suficientes estas condiciones o todavía se necesitan más condiciones para ser libre? está claro que si queremos volar solo por nosotros mismos pues lo mismo necesitamos más condiciones ¿no? poder alterar las leyes físicas o algo así bien vamos a analizar un poco el libre albedrío y vamos a empezar por la parte física ¿bien? ¿cómo son los sistemas físicos? bueno el primero que tenemos es el sistema aleatorio y el sistema aleatorio por definición no sé por qué pasan las cosas porque no tienen causa ¿bien? esto es como tener a un dios en cada momento eligiendo una tonta diferente y estropeándome mi maravilloso mundo causal todo tiene una causa-consecuencia llega el doyos desde fuera que yo no puedo identificar ¡pam! y mete el dedo y luego lo mete en otro momento cuando le dé la gana ¿bien? luego el azar para nosotros y la libertad como que mal rollo ¿bien? luego tenemos los sistemas lineales que estos son los que más conocemos ¿no? tú tiras una pelota con una velocidad determinada y un ángulo determinado y te va a hacer su parábola en la Tierra ¿bien? porque hay una ley de gravitación y unas leyes de inercia y todo ese rollo y la puedo tirar todas las veces que me dé la gana que siempre va a ocurrir lo mismo ¿vale? estos sistemas pues son muy chulos porque son simples y los puedes analizar muy fácilmente y encontrar los resultados y calcularlo todo hasta el segundo 50.000 millones todo perfecto maravilloso pero estos sistemas tienen un problema que no son todos los sistemas lineales son aquellos en que las variables dependen dos a dos es decir la pelota y la Tierra no hay nada más la pelota y la Tierra ¿bien? si pusiésemos otra pelota lo que tendríamos que hacer en un sistema lineal es sumar los resultados pero esta pelota no va a interactuar con esta otra esta solo con la Tierra y esta solo con la Tierra ¿bien? independientes claro así conseguimos un sistema fácilmente planificable o podemos identificar que va a ocurrir pero tiene muy pocas posibilidades porque solo hay interacción dos a dos ¿bien? ese es el sistema en el que vivimos es decir yo ahora mismo ¿con quién estoy interactuando? ¿con uno? ¿o con todos a la vez? ¿bien? entonces estos sistemas son los que hemos utilizado en física porque son los que sabemos calcular porque matemáticamente tenemos muchas limitaciones para calcular cosas no sabemos hacerlo pero estos nos simplifican las cosas y son lo suficientemente buenos como para tener la tecnología que tenemos ahora mismo pero si nos queremos empezar a preguntar ¿cómo es la realidad en sí? aparecen otro tipo de sistemas que son los que llamamos caóticos o no lineales ¿bien? ya las cosas no son dos a dos son todas con todas ejemplo básico este es el movimiento de tres cuerpos ¿bien? el movimiento de tres cuerpos no es resoluble analíticamente no puedes tener una ecuación en que vas sustituyendo la t y te dice donde acaba cada uno de los cuerpos no puedes y eso es el problema más simple tres cuerpos ¿vale? y esa es la idea que tenemos nosotros de predestinación esto ¿y cuál es la realidad? esta por interactuar con otros tengo muchas más opciones muchísimas más y cada vez crecen más ¿vale? estos sistemas caóticos tienen características definidas uno es las variables son dependientes todas dependen de todas todas afectan a las otras no son analíticamente resolubles luego necesito un ordenador con mucha potencia de cálculo para ir haciendo como pasitos y entonces en cada pasito voy descubriendo dónde están y así sí puedo hacer un dibujo de este estilo animado porque he calculado cada uno de los pasitos intermedios son deterministas aunque esto tenga un movimiento muy raro ¿bien? realmente están interactuando entre ellos siempre hay una causa hay una consecuencia no hay azar por ningún lado aunque se llame caos se llama caos porque aparentemente no hay orden hasta que lo descubro y esto es muy importante son fuertemente dependientes de las condiciones iniciales es decir estas tres pelotitas cuando empiezan si yo muevo muy poquito un milímetro una con respecto de la otra el movimiento es totalmente diferente en muy pocos segundos totalmente diferente ¿vale? luego estos sistemas en el fondo lo que me están dando es posibilidades todas las que quieras y más porque con un poquito que cambies los resultados se dispersan no es como el sistema lineal yo muevo esta pelotita un poquito más arriba un poquito más abajo y más o menos caerá por aquí en un sistema caótico no ¿bien? pues eso implica que no puedo hacer cálculos a muy largo plazo exactamente no sé qué va a pasar y eso es lo que nos ocurre con el tiempo atmosférico ¿por qué se equivocan los hombres del tiempo? porque están tratando con sistemas caóticos ¿es que son malos y no son capaces de hacerlo? no ellos tienen las ecuaciones y están ahí pero no pueden sacar más información necesitarían infinitos decimales infinitos para poder predecir a un año o dos años de hecho hay un ejemplo que es este esto es una luna que se llama hiperión tiene un movimiento caótico y solo como límite es posible predecir 20 años su movimiento porque lo siguiente es que entramos ya en problemas cuánticos y no podemos tener decimales luego estamos limitados ¿bien? en nuestra capacidad de predicción las cosas tienen causa y consecuencia pero no podemos predecir con exactitud ¿bien? luego estamos rompiendo el paradigma este de los dioses el destino único y esas cosas en el mundo real eso no existe no es así son simplificaciones que hemos hecho nosotros y nos las hemos creído y a partir de ahí hemos sacado conclusiones estos sistemas caóticos además curiosamente cuando le aplicas la estadística salen aleatorios luego la estadística se descubrió antes que la teoría del caos luego hay un montón de sistemas que aparentemente se han catalogado como aleatorios y no son aleatorios son caóticos y tienen sus reglas ¿qué más cualidades tienen estos sistemas? que son muy estables ante perturbaciones cuando el sistema llega a un equilibrio tú puedes aplicar energía puedes aplicar fuerzas y el sistema tiende a volver y puedes aplicar fuerzas bastante grandes ¿para qué sería ideal eso? para un sistema vivo un sistema vivo está en equilibrio pero necesita salir del equilibrio por ejemplo cuando tiene que correr cuando tiene que nadar cuando tiene que pensar y luego puede volver de nuevo al equilibrio ¿bien? y en los sistemas vivos tenemos un rango de movimientos de posibilidad de salir del equilibrio muy alto eso con un sistema lineal no lo podríamos tener luego la vida con los sistemas lineales no existiría ¿bien? luego el determinismo lineal que es el que tenemos aquí es incompatible con la vida no es real y además estos sistemas presentan autoevolución ellos mismos interactuando son capaces de volverse cada vez más complejos teniendo interacciones cada vez más complejas y formando estructuras cada vez más complejas la vida es la que se ha generado a sí misma ¿bien? si quitamos del medio esa idea del azar que no tiene sentido científico ninguno porque es algo sin causa anterior luego no puede ser objeto de ciencia ¿bien? solo queda una explicación para la evolución que es la vida en interacción con su ambiente es la que es capaz de modificarse y generar nuevos seres luego si la vida lo ha hecho nosotros tenemos también esa capacidad e incluso más porque nosotros somos conscientes tenemos capacidad de predicción muchísimo mayor por esa consciencia ¿bien? vale pues entonces parece que el mundo físico no pone pegas a la libertad si cada causa o sea cada parte del sistema depende de las otras partes ¿bien? eso es causal lo que yo haga afecta al resto lo que el resto haga me afecta a mí por otro lado al ser muy dependiente de las condiciones iniciales tengo muchísimas opciones dependiendo de las palabras que yo use por cambiar una puedo afectar a la reacción que tenga en el público y puede ser bastante grande la diferencia ¿bien? luego tenemos opciones muy amplias estos sistemas complejos pueden adaptarse al entorno y esa adaptación puede llevar incluso a evolucionar por auto organización causal no hay azar es el propio sistema que al interaccionar con el entorno llega un momento en que necesita reorganizarse y aparece otra estructura más compleja y el ser humano curiosamente forma parte del sistema podríamos decir que el sistema más grande en el que vivimos bueno siempre lo puedes agrandar porque vives dentro de la tierra que es tu entorno con el que interactúas que genera diferentes adaptaciones en ti la tierra está dentro del sistema solar el sol afecta a la tierra y eso nos afecta a nosotros y podemos ir ampliando el sistema y este es un punto muy importante porque en el pensamiento filosófico normalmente el ser humano se mete en el sistema y se saca del sistema y ahí haces trampas porque si el ser humano está en el sistema tus pensamientos dependen del sistema no son libres yo pienso con respecto al entorno que he tenido y como he interactuado con ese entorno luego va a ser bastante difícil que mi pensamiento sea objetivo estoy atrapado en el propio sistema y eso lo tengo que tener en cuenta para solucionar los problemas pues para solucionar eso entonces tendremos que entender cómo funciona el cerebro nuestro cerebro si lo asimilamos a las redes neuronales artificiales es capaz de detectar las dinámicas lineales que eso lo sabemos porque son las que manejamos más o menos fácilmente pero también es capaz de detectar las dinámicas caóticas aunque con las caóticas hay un problemilla que ahora os cuento el cerebro cuando aprende también tiene límites en el aprendizaje se puede aprender bien y se puede aprender mal cuando no tienes los datos suficientes puedes sacar conclusiones que no se adaptan a la realidad tu modelo puede ser más simple que el que realmente estás modelando entonces necesitas aprender más para poder encontrar las soluciones al problema en ese sistema pero puede también pasar lo contrario que te pases de aprendizaje y si te pasas de aprendizaje estás viendo más problemas de los que realmente existen y esto que os estoy contando son cosas que ocurren en las redes artificiales redes neuronales artificiales pero a que os suenan como propio esos problemas claro cuando tenemos sobre aprendizaje cuando tenemos cargas emocionales demasiado potentes asociadas a una experiencia y entonces pensamos que lo que va a ocurrir va a ser siempre lo peor y sobre reaccionamos las redes neuronales que se hace reseteas la red y otra vez que aprendas y la paras antes de que llegue a ese estado en los seres humanos resetearnos es más complicado o no ya veremos la emoción es lo que va a marcar la importancia del aprendizaje en las redes neuronales hay un parámetro que se ajusta para hacer que la neurona actúe ante un determinado estímulo o se quede quieta en nuestro sistema es la emoción la que hace eso y la emoción por ahora la dejamos como un término un poco nebuloso luego hablaremos la intentaremos concretar más ¿vale? pero toda nuestra experiencia está asociada a emociones cuando tú tienes una emoción intensa hay recuerdos que te resultan fácil de traer cuando la emoción es muy baja casi ni te acuerdas es decir el cambio que me dieron ayer lo mismo no me acuerdo salvo que me intentasen estafar entonces sí me acuerdo ¿bien? ¿por qué? porque en una tengo una emoción baja no me importa la otra es una emoción alta es importante ¿vale? bien volviendo al tema de las dinámicas caóticas ¿vale? si el mundo se mueve principalmente por dinámicas caóticas y son muy difíciles de predecir ¿qué hace el cerebro con eso? pues resulta que el cerebro tiene la capacidad de a través de observar una única variable de un sistema caótico reconstruir cómo va a funcionar más o menos ese sistema ¿bien? sería este proceso aquí tenéis lo que se llama un atractor extraño sería cómo se comporta una bola en esa zona ¿bien? si cojo esto que es medir solo la componente x de ese movimiento yo puedo reconstruir el atractor más o menos la forma es similar utilizando solo estos datos ¿bien? y eso es impresionante porque significa que en un sistema muy complejo con muchas variables dependientes solo con medir una con observar una atentamente puedo sacar que por dónde va a tirar ese sistema ¿bien? y eso el cerebro es capaz de hacerlo y eso son las intuiciones no sabemos de dónde vienen porque realmente es que no hay un proceso lógico para obtener eso ¿bien? es tu cerebro cogiendo información y relacionando toda esa información en el fondo esto es un efecto similar a lo que ocurre en los hologramas ¿bien? eso es otra de las palabras estas que está de moda en el universo holográfico un holograma es una manera de hacer una fotografía en la que consigues que todos los puntos de la fotografía contengan la fotografía completa ¿bien? entonces si la cortas si vuelves a iluminar con un láser ese trozo de la fotografía aparecería en pequeñito la fotografía completa eso sí con menos detalle pero más o menos aparecería y si sigues cortando seguiría apareciendo cada vez más pequeñita con menos detalle ¿bien? pues esto es igual si cojo una única variable bueno reconstruyo más o menos la imagen más o menos ¿bien? pero oye está ahí sé que puede pasar ¿bien? vale pues esto es importantísimo porque de esas intuiciones es de donde nosotros sacamos las verdades indemostradas que utilizamos para deducir todo lo demás el ejemplo ese de el hombre malo por naturaleza esa frase es una intuición tú no la has sacado de una observación directa de 100.000 casos es una intuición que tú tienes de tu experiencia pero esas intuiciones como vengan con una emoción potente las tomas como absolutamente ciertas y no te las cuestionas eso es verdad absoluta ¿bien? y curiosamente así es como se trabaja en lógica y en matemáticas para deducir las matemáticas o para hacer una deducción lógica tú tienes que partir de un axioma y un axioma es una verdad evidente no demostrada verdad evidente ¿qué significa evidente? que yo la siento cierta siento no la puedo demostrar ¿vale? y aquí empezamos a aislar conocimiento con emociones no están separados de hecho son la base que voy a utilizar yo luego para argumentar ¿bien? ¿cómo trabajan por ejemplo las matemáticas? pues primero coges una serie de axiomas esas verdades indemostradas luego coges unas reglas de cómo van a interactuar los diferentes elementos y empiezas a hacer deducciones sacas verdades ¿vale? esto es lo que se ha utilizado en matemáticas y se ha construido un edificio de las matemáticas impresionante ¿bien? claro eso le lleva a la gente a pensar que hombre pues podemos derivar todas las matemáticas haciendo ese único proceso cojo unos axiomas creo una estructura que me valide luego las deducciones que hago y me saque los teoremas y eso es lo que intentó este señor Hilbert un gran matemático a principios del siglo XX él quería demostrar que por lo menos para dos conjuntos de matemáticas la aritmética y otro lo primero que los axiomas no son contradictorios porque puedo tener más de uno y eso es fundamental si los axiomas son contradictorios todas las deducciones que yo estoy haciendo son falsas luego lo primero tendría que poder demostrar que lo que yo tomo como cierto por lo menos no es contradictorio no lo puedo demostrar pero que no sea contradictorio ¿bien? y luego que yo a partir de esos axiomas pueda sacar todas las verdades del sistema y que además ya lo mejor de todo es si tengo un algoritmo que si yo le meto una verdad que no sé si es cierta o no se la meto pues que me diga si es cierta o no es cierta ¿vale? eso es el ideal del científico lógico ¿vale? con esto deducimos cómo funciona toda la realidad ¿bien? bueno pues ese sueño le duró nada porque en 1931 llegó otro matemático y le dijo mira lo primero demostrar que tus axiomas no son contradictorios no es imposible no es un teorema de tu teoría solo con eso las matemáticas ya se ponen a temblar es decir ¿no puedo demostrar que los axiomas sobre los que yo deduzco todo no son contradictorios? o sea ¿hago un acto de fe todavía más gordo que el creerme que los axiomas son ciertos? vale esa es la primera después te dice bueno aunque tengas los axiomas no vas a poder deducir todas las verdades del sistema habrá verdades pero tú no las puedes demostrar y dices toma pues me está quedando ya las patas un poco cojas y ya lo último no existe ningún algoritmo que te pueda probar si un teorema que tú enuncies es cierto o es falso imposible y a este hombre además le siguieron otros dos este es Turin el que empezó a desarrollar los primeros ordenadores y lo que dice Turin es no solo es teoremas es que tú no puedes decir si coges un programa de ordenador y le pones un problema y lo pones ahí a trabajar no puedes saber si ese programa se va a parar y te va a decir ok he encontrado el resultado o no va a parar en la vida y eso es un teorema matemático es decir las propias matemáticas te están diciendo que es imposible saber si un teorema a priori ese teorema es cierto y no hay ningún algoritmo que puedas hacer para comprobarlo o sea que estos chicos por lo menos nos están dejando tranquilos con respecto a los ordenadores porque los ordenadores no lo van a poder resolver todo es imposible matemáticamente y este otro hombre se llama Chaitín y lo pongo precisamente por el tema del azar este hombre lo que te dice es no existe ningún algoritmo en el que si le colocas una cadena de números te diga si es azar o no luego el azar matemáticamente no es demostrable y si matemáticamente no es demostrable pues no sé cómo lo van a intentar comprobar los físicos porque no hay causa anterior al azar luego no puedes hacer experimentos y matemáticamente no puedes soportarlo hijo mío que estás usando no hay posibilidad ¿bien? haciendo un resumen entonces ¿qué capacidad de predicción tenemos con lo que hemos visto en neurología y lo que hemos visto en epistemología? pues lo primero es imposible predecir exactamente el estado de un sistema caótico al cabo de un tiempo ¿bien? pero pero podemos saber más o menos por dónde puede tirar el asunto ¿vale? o sea que tampoco estamos tan mal exactamente no pero si anda por aquí pues ya puedo hacerme una paña tenemos problemas de sobreaprendizaje si mi cerebro sobreaprende va a empezar a ver como axiomas verdades indudables cosas que no son ciertas y se va a crear estructuras lógicas que no son ciertas porque el axioma es falso ya directamente ¿bien? bueno eso que que obliga a que el cerebro tenga un funcionamiento probabilístico el cerebro toma decisiones por probabilidad si llegamos más o menos a un 80% de que esto ocurra pues ya tiramos para adelante porque en sí no puedes llegar a la certeza absoluta porque estás viviendo en un entorno caótico no puedes conseguirlo luego el cerebro está adaptado precisamente a eso con que más o menos sepamos bien por dónde pueden ir los tiros ya voy adelante ¿vale? luego esto también es un cambio radical en la idea que tenemos de libertad porque libertad pensamos que tiene que ser algo que yo defina exactamente no, no libertad es que más o menos tengas idea de por dónde quieres ir y para solucionar problemas también tenemos nuestros jaleos los axiomas se sostienen por intuiciones subconscientes que se generan por observación de la realidad ¿bien? y sabemos que es imposible encontrar todas las verdades de un sistema axiomático luego estamos limitados en lo que podemos conocer puede haber verdades que no podamos demostrar y aún así existen son ciertas y sobre todo si no podemos asegurar la consistencia de un sistema axiomático debemos estar continuamente cuestionándonos si son ciertos los axiomas continuamente porque en algún momento puedes saltar y decir pues no son contradictorios luego todo esto no me vale ¿eso es lo que hacemos en ciencia? va a ser que no por tanto es imprescindible para resolver problemas que mi cerebro tenga la capacidad de ampliar los axiomas que maneja las verdades que considera reales ¿bien? y eso ¿cómo lo consigue el cerebro? teniendo nuevas experiencias cuando capto nuevos datos mi cerebro puede sacar nuevos patrones y genera un nuevo axioma y con ese nuevo axioma lo tendría que encajar con todo lo que conozco y comprobar si tengo que descartar algo o no ¿va? bueno tenéis aquí la última conferencia sobre todo este tema del azar y tal por si la queréis consultar bien y nos vamos a centrar en el último punto que os comentaba que es la equivalencia en la elección es decir que me dé igual tenga para mí el mismo valor tomar esta decisión o esta otra o esta otra o esta otra tenemos un límite psicológico muy claro nuestro cerebro funciona por patrones bien y esos patrones nos condicionan en el comportamiento si los patrones son fijos siempre vamos a hacer lo mismo esto lo resume Jung en esta frase hasta que lo inconsciente no sea consciente el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino los patrones de comportamiento que tenemos la mayoría no son conscientes los vamos aprendiendo desde niños de niños no somos conscientes de lo que hacemos se genera esa estructura y a partir de ahí vamos amontonando encima cosas y luego llegamos a adultos y tenemos un montón de patrones de comportamiento que no sabemos cuáles son y que nos sorprendemos luego de estar repitiendo cosas que no queremos hacer ¿por qué ocurre esto? bueno resulta que en el cerebro existe lo que se llama la red neuronal por defecto ¿bien? que son regiones que colaboran entre sí repartidas por todo el cerebro son responsables de gran parte de la actividad desarrollada mientras la mente está en reposo ¿y qué tipo de actividades tiene la mente en reposo? pues la consistencia la percepción la memoria los juicios el futuro el pasado todos esos pensamientos ahí que están todo el rato dando vueltas ¿bien? eso lo genera la red por defecto fijaros si es importante que consume entre el 60 y 80% de toda la energía que maneja el cerebro y en el fondo está procesando información interna no está procesando la información que llega de fuera es como relaciona el propio cerebro lo que ya sabe bien este proceso ya es observable a los 7 meses de edad es decir nuestro cerebro ya empieza a construir esa red desde muy pronto cuando nacemos tenemos un cerebro de un tamaño y rápidamente empieza a crecer tenemos lo que se llama una explosión neuronal esa es la manera que tiene el cerebro de aprender más rápidamente todas las partes del cerebro cuando somos pequeños están conectadas con todas ¿qué consigues con eso? relacionarlo todo con todo lo visual con lo auditivo con lo olfativo con lo kinestésico bien y vamos adquiriendo información aprendizajes la información que adquirimos si además viene asociada con una emoción que estés sintiendo en ese momento es importante y se refuerza ¿vale? se generan patrones que eso puede ser de percepción o de comportamiento si son más complejos ¿vale? bueno pues entre los 6 y los 12 años esa red se empieza a cerrar ya no admite cambios ¿qué va a ocurrir? que vamos a pensar a partir del momento en que se fija siempre de la misma manera porque procesas toda la información de la misma manera y filtras la información nueva de la misma manera ¿vale? esto está asociado a un proceso que se llama poda sináptica en la que se desconectan las zonas del cerebro y se especializan sabemos que esto ocurre porque cuando se produce mal la poda hay un efecto que se denomina sinestesia que son personas que por ejemplo tú le citas el nombre de un objeto y ellos ven el objeto delante literalmente lo están viendo o les hablas de un color y escuchan una nota musical ¿bien? eso a los niños les ocurre porque tienen todas las zonas del cerebro conectadas a los adultos después de la poda no ¿bien? y nos estamos perdiendo cosas muy interesantes porque ¿qué creatividad puedes tener si te dicen mesa y de repente escuchas notas ves colores tienes olores todo eso expresivamente es muchísimo más rico y las posibilidades que puedes tener de creatividad son muchísimo mayores y eso se demuestra en los niños los niños son mucho más creativos que los adultos porque su cerebro funciona mucho más integrado que el nuestro en el fondo podemos resumir esto en si proceso de la misma manera siempre obtengo siempre las mismas soluciones siempre me voy a comportar igual luego nuestro propio cerebro es el que está bloqueado y tenemos datos que además son sorprendentes cuando lo integramos con esto de la red por defecto el yo resulta ser una construcción social y el yo también lo maneja la red por defecto y lo sabemos porque se activan diferentes zonas del cerebro dependiendo de la cultura o sea si el yo es cultural el yo se puede cambiar es un aprendizaje no es algo que esté definido en mí luego cuando me dicen descubre quién eres quién quiero ser será porque si lo puedo cambiar y otro punto muy importante es cómo funciona el cerebro anatómicamente el cerebro tiene dos hemisferios el derecho y el izquierdo están especializados el izquierdo es el lógico y el derecho es el emocional el que procesa la información de modo global el izquierdo es el que estaría también asociado con la conciencia y a determinadas personas a las que se ha cortado la conexión entre los dos hemisferios o han tenido un accidente y se ha cortado la conexión resulta que lo que hacen con el hemisferio derecho que controlaría la parte izquierda del cuerpo el hemisferio izquierdo tiene que justificarlo de cualquier manera no es que busque la realidad de lo que está ocurriendo se inventa una historia que le deje tranquilo a él al hemisferio izquierdo y eso que no tiene la información del derecho luego esto nos va a ocurrir continuamente muchas veces estamos justificando cosas que son programaciones internas no conscientes pero les vamos a buscar razonamientos para decir no te preocupes si yo estoy en control esto lo hacemos porque yo quiero y la realidad es que no la realidad es que hay un procesamiento inconsciente un patrón oculto que activa ese comportamiento ¿vale? bueno entonces ¿cómo rompemos con el destino? porque resulta que sí nuestra física nos permite autoorganización romper con ese destino lineal ¿bien? pero luego resulta que es que nuestro cerebro está como cuadriculado para cumplir solo unos determinados patrones ¿qué hacemos? bueno pues la cuestión es si no podemos modificar esa red por defecto estamos jorobados porque esa red marca como voy a pensar bueno pues hay un experimento curioso con silocibina que es un psicodélico de estos tipos LSD ayahuasca hay cosas de estas y este psicodélico lo que hace en el cerebro es funcionar como si fuese la serotonina la serotonina es un un compuesto propio del cerebro ¿bien? bueno pues cuando tomamos esa silocibina resulta que la red por defecto empieza a apagarse y cuando se apaga la red por defecto fijaros lo que ocurre este es este dibujo muestra las interconexiones de las diferentes zonas del cerebro con la red por defecto activa como veis se relacionan principalmente entre ellas dentro de la misma zona es donde se manda la información cuando tomas un psicodélico esto es lo que ocurre todo el cerebro vuelve a conectarse con todo el cerebro se envían información en todas las partes es decir volvemos al funcionamiento de un cerebro de niño y claro ves cosas raras empiezas a ver figuras geométricas y colores y formas y sonidos y todo eso puede que lo estén viviendo los niños continuamente y cuando nos cuentan sus historias es que todo eso lo está generando su cerebro gracias a estar todo conectado ¿bien? ¿qué efectos tiene esto? volver a conectar todo el cerebro bien pues por un lado nos descubre cómo funciona un cerebro sin la red por defecto y un cerebro sin la red por defecto emocionalmente es mucho más estable se siente paz en altas dosis produce experiencias místicas lo que catalogamos como conexiones con el todo paz trascendental ese tipo de cosas pero sobre todo en personas que tienen una inclinación espiritual es decir que tienen un aprendizaje hecho si no tu cerebro te da otras percepciones ¿vale? y produce cambios positivos a largo plazo en comportamiento actitudes bienestar y relaciones interpersonales o sea que esa red por defecto nos está quitando cosas pero incluso no nos quita cosas solo emocionalmente es que cuando se aplica a resolver problemas técnicos ¿bien? tomar psicodélicos y luego resolver un problema técnico pues se resuelven problemas de este estilo nuevo edificio comercial y diseño de viviendas diseño de un experimento para una sonda solar espacial rediseño de un acelerador electrónico lineal finalización de una línea de muebles modelo conceptual del fotón es decir esa red por defecto también me está limitando a mí en la creatividad lógica ¿bien? tenemos asociados los psicodélicos como que te van a volver loco y en el fondo lo que te están devolviendo es una potencialidad que tiene tu cerebro y que estaba capada ¿bien? ¿estoy defendiendo que todos nos droguemos? pues no no porque lo podemos conseguir con la relajación ¿vale? la relajación es un método para cambiar también la estructura de esa red por defecto para eliminar esos patrones y esa manera y esa manera de procesamiento y permitir que el cerebro se amplíe su manera de trabajar con la información ¿vale? y esto es lo que vamos a ir viendo durante el seminario principalmente cómo liberar esos patrones que bloquean a mi cerebro en unos resultados ¿vale? y ya veremos que en el fondo es un sistema muy simple en el que se basa en activar emociones aplicar la relajación se descarga la emoción y compruebas cuál es el cambio ¿vale? ya lo veremos en más detalle en los próximos días aquí tenéis otra conferencia que podéis ampliar todo este tema de la meditación los efectos en el cerebro de la meditación cómo se descargan las emociones y todo eso ¿vale? aunque lo iremos viendo conclusiones la realidad física y la mental están preparadas para albergar la existencia del libre albedrío y la felicidad porque puedo modificar mi cerebro puedo liberar emociones por lo tanto salgo del sufrimiento y también puedo afectar a lo que está fuera yo interactúo con el exterior el exterior depende de mí y yo dependo de él y pequeños cambios pueden lograr resultados muy grandes ¿bien? luego está la posibilidad en nosotros el sistema nos lo permite siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos dentro del sistema somos una pieza no la podemos quitar ¿bien? saldrá en algún momento la típica pregunta de vale yo me relajo pero si yo estoy relajado y viene alguien y me empieza a chillar a ver si estamos en un sistema en el que todos dependemos de todos si tú te relajas el otro se ve afectado porque tú estás relajado y entonces cambia y eso lo sabemos al revés que es mucho más fácil si yo estoy enfadado a que puedo cabrear a los demás ¿bien? estamos en sistemas dependientes nunca podemos quitarnos del medio y luego colocarnos siempre tiene que haber un cambio continuo en todos es posible transformar el sistema cambiando individualmente soy parte del sistema si yo cambio mi interacción con los demás hará que los otros cambien y su vuelta ¿bien? reforzará ese cambio en mí o me revertirá dependiendo de si es estable o no lo que yo he hecho esa transformación la puedo hacer a través de cambios en mis emociones y mis pensamientos que van a transformar mis acciones y mi salud también ¿bien? por las enfermedades psicosomáticas el cerebro tiene capacidad de entender la realidad más allá de lo que somos conscientes el cerebro tiene esa parte subconsciente que capta muchísima más información de la que maneja el consciente y el cerebro en esa parte inconsciente es el que genera los axiomas las verdades sobre las que basamos nuestra vida de hecho hasta lo decía Poincaré un matemático también muy importante desde principios del siglo XX la intuición es la que descubre la lógica simplemente demuestra lo que tú ya has descubierto luego para avanzar lo más importante es la intuición la lógica es lo que me va a limitar eso sí luego de intuir vamos a ver si lo que he intuido está bien o me he sobrepasado liberar los patrones inconscientes es lo imprescindible para permitir que mi cerebro cambie y por lo tanto procesa la información de otra manera tenga nuevas ideas si tengo nuevas ideas tenga nuevas opciones y soy más libre pero todo esto que os cuento ¿hasta dónde afecta? vale todos estamos aquí conectados me estáis escuchando tenemos una interacción pero ¿me quedo aquí o voy más allá? es decir la pregunta es ¿y si cae un meteorito en la tierra y no morimos todos puedo ser feliz? bueno esta parte ya es súper especulativa bien pero la pongo para generar nuevas ideas es decir sacar a nuestra mente de lo que cree posible hay un efecto cuántico que se llama el entrelazamiento bien tú puedes preparar unas partículas que de hecho es ponerlas juntas y de repente funcionan como una se describen con una única ecuación y luego puedes separar esas partículas te las llevas a dos sitios muy alejados como dicen en los ejemplos te las llevas a los confines del universo y si mides una sabes que vas a medir en la otra es decir las partículas estarían conectadas entre ellas intercambiando información ¿vale? y ese intercambio de información sería a velocidad infinita ¿bien? si hay intercambio de información a velocidad infinita lo que significa es que todo el universo está conectado con todo el universo todos con todos ¿bien? bueno pues si añadimos esto a lo que veíamos de los sistemas caóticos lo que significa es que los cambios que yo haga en mí existe la posibilidad de que se estén transmitiendo a todo el universo y que haya cambios también en el universo ¿qué tipo? ¿hasta qué nivel? ¿qué intensidad? bueno ya eso no lo sabemos tanto ¿no? pero la posibilidad teórica existe por tanto ya nos podemos hacer la pregunta ¿qué somos? ¿bien? y a mí la respuesta que me viene es somos una parte consciente del sistema caótico no local llamado universo no local porque está comunicándose a velocidad infinita es uno y ese universo está en continua auto evolución él es el que se modifica a sí mismo lo que pasa que si eres consciente lo puedes hacer mucho más rápido el cambio de un elemento individual del universo podría provocar nuevas autoorganizaciones globales esto ya abre aquí campos de especulación y ciencia ficción todos los que queramos este cambio genera tipos de interacciones con el entorno nuevas genera nuevos axiomas si yo percibo el entorno de manera diferente veré patrones diferentes y por tanto mis deducciones sobre la realidad serán diferentes si eso lo aplicamos al ser humano nos damos cuenta que cambios en el ser humano provocan que aparezcan nuevos sistemas filosóficos económicos y de convivencia siempre que sean estables y para que un sistema sea estable tiene que tener la mínima energía y eso en nosotros significa estar en estados de paz de calma porque si estamos en estados de energía alterada muchos cabreos mucho miedo los sistemas no son estables intentamos entrar en ellos y nos repelen pero esto si que me da la posibilidad de decir vale primero tengo que hacer un cambio yo llegar a la calma a estar cómodo con el nuevo sistema y una vez esté cómodo con ese sistema empezará a producirse el cambio solo porque mis pensamientos estarán adaptados a ese entorno emocional y mi interacción con los demás empezará a extender ese cambio emocional luego por aquí tenemos también otra solución que normalmente no se aplica los cambios sociales necesitan un cambio en la emocionalidad de la sociedad primero para que sean estables si no no se mantienen y creo que por ahí no solemos ir solemos ir con el tema de no no hay que buscar nuevas leyes da igual que pongas nuevas leyes si no las puedes aceptar emocionalmente si no son justas para ti al final te vas a revelar aunque sean mejores para ti bien y tenemos un atisbo de esto en las religiones las religiones en un primer momento lo que pregonan es un cambio interno es un cambio de esa emocionalidad es un cambio hacia una mayor hacia un mayor equilibrio emocional y se producen cambios sociales que se extienden un ejemplo es el cristianismo lo que consigue el cristianismo es pasar de un estado social esclavista brutal como es el romano a una sociedad medieval en el que aunque hay vasallos no son esclavos un esclavo en los romanos era propiedad del señor y podía hacer con él lo que quisiera y matarlo no pasaba nada en la edad media no eso es un cambio mental muy fuerte que tiene que estar soportado por una emocionalidad bien luego con las religiones pasan muchas cosas y hay muchos jaleos pero de fondo es otra manera de hacer el cambio no racional primero establezco un ámbito emocional que me permita incorporar las nuevas ideas y estabilizarme y entonces sí puedo trasladar todo eso al mundo eso sí no vamos a poder anticipar las soluciones perfectas porque ya sabemos que no podemos extraer todas las verdades de un sistema bla 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 pero lo divertido de la vida es probar probar y ajustar que es como evoluciona la vida interactuar con el entorno ver lo que no te gusta adaptar esto va mejor bien tiramos por aquí lo fundamental de todo esto es darnos cuenta de que tenemos en nuestras manos el cambio somos libres pero primero tenemos que liberarnos tenemos que liberar nuestra estructura mental que nos mete en la cárcel y a partir de ahí de liberar eso podemos empezar a hacer los cambios necesarios para trasladarlo al mundo esto es lo que os he contado pero como dice este señor nunca moriría por mis ideas porque podría estar equivocado bien aunque cuando los hechos cambian cambio de opinión así que a ver que hace cada uno bien bueno pues lo que nos queda del seminario es vale ya sabemos cual es la estructura el marco de todo esto como pasamos a la acción como logramos hacer esos cambios y conseguir esa libertad bien y eso pues nada lo vemos los próximos martes muchas gracias bueno pues nos vamos a comer